saludos a ti que te encuentra mirando este vídeo en el presente o en la presente entrega vamos a ver una de tantas maneras de la que existen para crear aplicaciones web con PHP esta es una de la metodología que yo personalmente he utilizado en algunos de mis proyectos y una de las que considero más simples para mostrarte cómo funciona esto o esta metodología voy a crear una especie de aplicación ficticia digo ficticia porque nadie me la ha requerido por tal motivo elegir una cosa simple con la cual podamos ver detalladamente cómo realizar los diferentes métodos y mantenimientos para la aplicación esta aplicación antes que todo hay que tener claro que una aplicación web en cierta forma diferente a una página web la aplicación web debe estar orientada a que el usuario encuentre fácil lo que va a realizar mira que una página web web se concentra más fácil en brindar información y un buen diseño ahora yo he creado una base de datos que se llama multimedia la cual va a servir para guardar en un registro de diferentes medios o diferentes tipos de contenidos que uno tenga almacenado en la casa pueden ser cd de música películas todo eso entonces esa 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 base de datos tiene cuatro tablas usuarios para ver los usuarios para ver los usuarios que están registrados eso es el tipo de media eso es si es un cd si es un dvd etcétera el género el género como el tipo pertenecen a la media ese para guardar datos de vídeo que tenga en la casa o una tienda de vídeo como ven es una aplicación simple pero tiene la seguridad la seguridad consiste en que un usuario que no esté registrado no puede entrar primero yo voy a ir a mi carpeta de wamp una ww y voy a crear la carpeta del proyecto la cual le voy a poner media perfecto si yo escribo en el navegador localhost es la media puedo ver mi directorio creado aquí voy a crear en la carpeta que voy a crear el archivo que voy a crear index.php el cual va a ser la página principal del proyecto esa va a ser la página que va a ver el usuario cuando entre entonces esa página que como ustedes han de suponer vamos a abrir esto aquí va a tener código html va a tener el hit vamos a poner en el título aplicación de cd para este tutorial yo no me voy a concentrar tanto en el diseño pero por eso voy a utilizar tal vez algunos de los tags que no se utilizan o no se deben utilizar pero resuelven como es el center y la maquetación con tabla esto es algo que todavía es aceptable en una aplicación web porque las tablas aunque los div pueden sustituir a las tablas con la tabla se tiene más seguridad en los diferentes navegadores no seguridad a nivel de hackeo sino de maquetación de contenidos vamos a poner aquí arriba en la primera serie de la tabla un título que diga manejador de cds luego en la otra fila table no un tr vamos a poner aquí vamos a poner el menú ahí va a ir el menú luego vamos a poner otro tr un td donde va a ir el contenido aquí va a estar el menú esta tabla le voy a dar un ancho de un 80% veamos a ver como se ve eso en el navegador perfecto dice manejador de cd y aquí va a ir el menú para esta aplicación para hacerlo un poquito más elegante yo voy a ir y voy a buscar un menú más decente voy a ir a la página que se llama css menú maker que como esta existen muchísimas que nos ayudan a nosotros a generar menús y voy a elegir un menú no existe diferencia prácticamente entre uno u otro o sea aquí vemos menú horizontales menú drop down pero como mi aplicación es tan simple voy a elegir un menú de esto menú horizontal y me voy a ir con este menú de aquí mirenlo aquí él me ofrece la opción de customizarlo en línea pero yo no voy a utilizar eso yo lo voy a bajar directamente lo voy a abrir ese menú no es nada complejo lo que tiene son css imágenes y html yo voy a ir a la carpeta mía de media y voy a copiar lo que trae el menú que trae la carpeta imágenes si yo tuviera una de imagen entonces el contenido lo he hecho dentro y así sucesivamente perfecto trae un css de fábrica que es el que contiene como se se usa el menú y esta página nos da un ejemplo de que tenemos que hacer esta lista es lo que representa el menú así que la voy a poner aquí donde yo puse menú en la tabla y si la pruebo si pruebo la aplicación ahí saben los ejemplos y lo que le da vida a ese menú viene siendo el css así que lo busco aquí y lo pego aquí si actualizo mi página ahora verán que ya tengo un menú distinto para cambiar las opciones de ese menú yo puedo venir aquí donde está aquí la lista en vez de home vamos a poner que diga aquí si media vamos a poner aquí mejor películas o videos de videos yo tengo tipo 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 que otra cosa tengo yo en mi tabla déjame ver tengo tipo género entonces pongo aquí género la administración de usuarios y el botón de salir en dado caso yo quiera otra otra opción simplemente duplico la línea y ya entonces si pruebo mi aplicación ahora van a ver que efectivamente tengo los menús que yo deseaba pero hasta ahora no hacen nada si a usted le interesa de los menús colgantes que usted le pase el mouse por encima y tiene más opciones aquí en esta página puede encontrarlo y se se customizan de manera similar lo único que varía es que aquí dentro por ejemplo de cada lista de cada li hay otro ul que tiene detalle así sucesivamente entonces ya yo tengo mi menú aquí y vamos a hacer la primera de tantas pausas que va a tener este video y nos vemos en un momento la que es lo que está hiposome la misma que es una Gracias por ver el video.